Hola, mi nombre es Landare Pimentel y estaré con ustedes el próximo mes de mayo en Exma 2016. Es la plataforma de marketing más grande que existe en Latinoamérica, donde estaremos compartiendo conocimientos de marketing estructural. Desde aquí, desde Tijuana, Baja California, donde inicia Latinoamérica, les mando un fuerte abrazo y los invito para que asistan al proyecto. Nos vemos por allá y un gran saludo a todo Latinoamérica.